tu opinión es importante compártela con nosotros abriendo el juego presenta el fanático se expresa y entonces de vuelta con más en esta mañana última 93.7 innovacentro para la construcción de tu casa donde lo encuentras todo innovacentro una ferretería completa recuerden que los amigos de bm cargo están presentes los momentos más importantes para los dominicanos como el clásico mundial del béisbol señor porque para bm cargo lo único pequeño es el mundo por cierto saludos a los muchachos que escuchan el programa de bm cargo así me lo hicieron saber que hay mucha gente que trabaja en los curries que escucha el programa y que esté en sintonía con nosotros como debe de ser un abrazo inmenso para ellos quiero mandar un saludo a un joven que nos escucha en calvinas del sur el mescribe durante el fin de semana me dijo por favor mándame un saludito ahí yo siempre los escucho siempre estoy con ustedes el iu ramírez gracias a ti por las palabras del contenido que producimos en el 360 de aprende el juego verdad en youtube fue vino vino a propósito la entrevista que le hicimos a edwin el viernes en la noche se dio una información que edwin nos confirmó bien lo decía el colega tenchi rodríguez de que nelson cruz había estaba invitando a josé reyes al equipo dominicano en como como asesor arrancó la gente una vez están dando improvisando que este que lo otro si lo invitan critican si no lo invitan también es una vaina el punto es que josé va a estar cerca del equipo dominicano y va a tener algún tipo de función para entrar salir al clubhouse hablar con los muchachos mantenerse ahí cerca y esto qué bueno que sucede luego de que se hizo viral las declaraciones de dengarnación con nosotros diciendo que él entendía que debía estar josé reyes en el equipo dominicano y está el llamado sí 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 señor hola buen día hola buenos días se le ha lesionado antes de ayer la serie escucharle sí igual hola mira estaba viendo estaba viendo el partido la realidad es que si me escuchan si le estamos escuchando si mira mira veía el partido y yo vi el partido completo pero como que no asimilaba que nosotros habíamos venido de de 17 puntos y cuando veo los los cortes al día siguiente faltaban 12 minutos o sea tenemos dos minutos del tercer cuarto y y diez del último cuarto y el ya que luego se acercaba y tú desea pero en serio está como que a veces uno no creía lo que estaba sucediendo pero como que tenía esa confianza y el ánimo de los muchachos la intensidad en el juego y pudimos regresar algo que la verdad que es histórico que que no creo que haya pasado nunca antes y dimos el el golpe en la mesa y traímos ese juego para ir al mundial así que felicidades a los muchachos y muy contentos aunque hacen dos días ya pero contentos y celebrando esta victoria totalmente totalmente 2 21 21 16 para usted comunicarse con nosotros saludos buen día eso sí que cuando a mí se me caiga una jugada de que porque el bateador no entró rápido o el piche de que se cogió más de la cuenta siendo moriqueta yo voy a averiguarte el whatsapp de ese bateador para explicarle cómo es la regla del reloj suerte a dios que donde yo juego se te puede que hay una jugada en uno pero tiene más opciones y te saca porque yo juego en beckry el mejor sitio web y apuestas del país o siri santana estuval solano o mar cerquillo ramirito todos juegan en beckry y a los señores que vinieron ayer por aquí por el zoológico yo soy amigo avión yo soy amigo avión todo el de beckry buen vehículo buena propina bendiciones para ellos buen día muchachos todo bien todo bien relajado una pregunta ricardo cuál victoria te llenó de más satisfacción la de contra alemania o esta contra argentina son sentimientos similares pero yo creo que esta yo tenía mucho tiempo que no me emocionaba tanto con un juego en mi casa yo creo que se despertó la gente por lo vecino porque no está todo el mundo despierto viendo el juego mi mujer y todo el mundo y mi hija que fuera una de las que se asustó mi hija no me gusta que celebre así porque me asusté después de que uno no pero yo creo que esta esta y mira que yo me acuerdo como ahora la de alemania que fue de madrugada yo antes de venir para el programa y yo me emocioné muchísimo por el hecho de ganarle a una potencia del mundo en todo porque cuando tú piensas en alemania tú piensas probablemente en uno de los países de más primer mundo todo uno robó claro ganarle y lo que significa con denis shooter en cancha y con daniel tais claro tú dices bueno pero yo creo que está porque el roce contra argentina histórico ha sido mayor lógico y siempre te meten maria plata hace 12 años no ganaron y no y toda la vida nosotros le ganamos un nuevo argentino una vez cuándo fue yo creo que fue en el proceso de calipari que le ganamos de 20 un juego hace muchos años que ramo y yo lo transmitimos hace mucho bueno pero no tenían el equipo no tenían a la pero tú le estás ganando ahora a un equipo a en su casa para pasar un mundial y para dejarlo afuera ellos y vuelvo y te digo el roce contra argentina es más constante y el verte toda la vida perder de ese equipo es agradable ganarle de esa manera y que contra alemania no había presión hay que decirlo uno va al mundial y uno dice bueno toca alemania vamos a hacer lo que se puede porque alemania y francia eran los favoritos ahí sí ahora cuando tú a argentina que ya tú le ganaste aquí a argentina que tú sabes que te estás jugando la clasificación el mundial contra argentina en argentina que llegó de que llegó facu que no mentira alemania alemania estaba en el grupo de nosotros nosotros pasamos y enfrentamos entonces a francia que es que no deja afuera no lo ganan de con quién él iba a pelear en el juego de francia era gelbi sí que él iba a pelear con con nicolás batún no recuerdo con quién con evan fornier con fornier con fornier con fornier sí porque fornier es caliente sí calentón calentón 2-21-21 dice sola muchachos condiciones dónde es el mundial de básquetbol y en qué fecha tendrá tres países para ver si hago la misma operación que se con el clásico la operación alcancía mira yo te digo algo filipina japón indonesia sí filipina japón indonesia pero filipina siendo la base principal japon va a tener un grupo filipina va a tener tres grupos japón uno indonesia otro 25 de agosto al 10 de septiembre exactamente soberano sí verano sí sí vamos a celebrar mi cumpleaños ya nos vamos para allá para donde esté el grupo dominicano obviamente celebrar tu cumpleaños el día 9 y tú ya tú vas a celebrar el cumpleaños ya es un regalo de cumpleaños sí claro aunque ese día vaya a sonar déjame cuánto carito 2-21-21-16 hola buen día buenos días muchachos cómo están bien mira igual que ricardo y todos ustedes hay súper orgullosos del desempeño del equipo el domingo yo también creo que desperté los vecinos no dejé dormir mi mujer o sea yo estaba que casi y se me salían los lags porque lo que uno está acostumbrado es a venir de atrás de más de más de más y con mucha frecuencia perder pero lo que pasó el domingo todavía lo pienso y me engranó pero mira yo quisiera que no debatamos tanto si jorge forsy town sino pensar en los muchachos jóvenes que están jugando en eeuu soriano david john lester quizá el mismo jacel pérez qué oportunidad tienen de entrar en la selección que se sabe del futuro del che si va a ir al mundial si no 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 el ciclo mundialista lo va a cumplir el tema después que termine el mundial bueno salió la información ayer y en cuanto a los que ganaron el domingo hay por lo menos cinco jugadores que creo que no están seguros e incluso que no deberían ir al mundial uno de ellos o dos de ellos son los dos mejores jugadores del patio juan guerrero y juan miguel suero entiendo que no tienen el lugar asegurado o incluso entiendo que no deberían ir especialmente juan guerrero porque nunca se ha adaptado a la selección nunca le he visto el nivel que ha mostrado aquí en el patio o incluso en torneos internacionales como venezuela y los otros dos son los dos pilares de la selección virtuos lee y el hoy vaya que creo que cumplieron sus no escucho por la noche sería difícil el tema de víctor y de juan y de juan miguel si te compro que probablemente no estén quitando el probablemente no creo que vayan a estar juan dio una buena ventana aquí jugó contra bahamas bien lo que pasa es que a juan se le complica enfrentarse a esos equipos que juegan con mucho sistema de juego al igual a los dos juan se le complica a juan miguel y a juan a ñoño se le complica porque son ellos dos y jonathan los tres sacrificables por lo pronto de algún plan que tenga la república dominicana en donde vaya a integrarse a cristo arte me parece que señor el esterquiñones va para la nba eso lo que parece voy a hacer una pregunta y yo terminar ya le ha ido muy bien también son los dos mejores jugadores dominicanos que tenemos en la triple a del baloncesto de eeuu te voy a hacer una pregunta si mañana pasado o en un mes al holford y caltown se deciden a ir y el yérico de los knicks en nueva york sale antonio poña y en el yérico y saldrían pero que ahí se va el lote a la posible salida del hoy si es que al antonio y al holford dicen que sí que van pues yo creo que sí que tocará pensar en que se va el hoy primero que ángel luís claro tú tienes que llevarte ángel luís cal al y el yérico eso serían los cuatro hombres altos totalmente si finalmente se deciden ahí salen jonathan repito es salen yo sale jonathan ñoño y ñoño seguro mira se va a tener que si eso sucede se va a caer se van a tener que sacar a uno de los clásicos a uno de los que no clasificó a uno de los que fueron a toda la ventana tratando de hacerlo 12 y no me cuadra si me quedé enchivado en una y hay un rumor hay un rumor de que próximamente estarán subiendo a josti minaya a la nba entonces si tú como tú dices que no a minaya si si termina la temporada nba oye el éste por lo menos con un contato de 10 días sube la nba yo al éste lo tengo hasta ahora yo llevo nueve jugadores pero me quedé el hombre alto me quedé frisado yo tengo andresito gel villan montero víctor lee rigoberto y lester quiñones duarte gerardo suero ángel luís delgado y me quedé con me faltan tres hombres altos y me falta minaya también pero minaya entraría por quién por víctor y amor gerardo y a mí y recuerden una cosa los dos no se usan en un torneo mundialista hay que llevarse no son muchachos yo tengo al éster para poder contar con que ellos vayan probando ese néctar de cita mundialista el tema aquí en texas es lo mejor que tenemos el juego el domingo de verdad señores nosotros aseguramos muchachos como ya montero ya que ya no vio con 19 años lo vamos a tener y 10 11 12 años el y andresito en esa punta yo creo que esa es la mejor nota que deja el mundial decía mi papá con esta clasificación que me dicen para que el juego contra argentina fue el fío américa de caracas que le ganamos un juego de 20 eso fue en el 15 venezuela si que el che metió a venezuela en primer lugar decía mi papá el el domingo que lo mejor que nos pasó a nosotros fuera que no drastearan a jan porque como los nba se desaparecen ya no hubiera jugado fuera del mundial probablemente no hubiera jugado totalmente hola sí buenos días buen día felicidades por su programa de verdad excelente con respecto a la selección dominicana orgulloso bueno en el tercer cuarto mi esposa me dijo que lo apagara porque cogió un pique cuando estaban de 15 y yo vamos vamos a perseverar ricardo una preguntita yo creo que tú me de la estadística del equipo dominicano en la línea de tiros libres que creo que si hubiésemos necesitado esos tiros libres el juego no hubiese estado tan holgado en el tercer cuarto te escucho en línea yo la tengo aquí mi abuela tuviera ruedas fuera bicicleta fuera bicicleta históricamente el republica dominicana no tira bien nosotros tiramos de 24 17 para un 70 eso no es malo eso es históricamente lo que tira a un 70 no tiramos por debajo de ahí usualmente tiramos por un 70 de 24 17 sabes donde tiramos bien en la ventana en triples contra panamá tiramos por un 50 y el domingo de 15 6 para un 40 de manera colectiva si no o sea eso está bien está super saludo buenos días sí cómo están ustedes bien bien custodio de este lado dale custodio mira regale a la verdad la característica de la victoria del domingo que los tres árbitros todos ellos parecía que nacieron en vele y uno en rosario ese arbitraje estuvo horrible bueno una jugada una jugada que llamaron custodio que yo no vi una jugada que le llamaron a víctor orlis que llamaron john ball y habito le agarraron el la tocó dos segundos el jugador de argentina tocó la pelota dos segundos y la duda y la duda con el goltending o sea ellos tenían duda con el goltending la revisaron 16 veces el goltending mira pero fui yo esa revisión de los 15 minutos con el tema de los hombres altos yo no sé uno contando con que efectivamente tengamos esa alineación ideal los nba que al golf finalmente diga que sí porque ahora mismo no tiene excusa por lo menos la otra última que ha dado que era la mudanza la familia y el contrato porque no creo que vaya a tener otro contrato entendería yo no la tiene pero digamos que los tres vayan y que tengamos ese list es el listín de jugadores yo no sé si es realmente necesario sims porque yo entiendo que la línea frontal estaría muy bien y dejar de llevar miradores que es lo que siempre nos hemos carecido por meter un jugador y por nacionalizar un hombre alto cuando tendríamos a delgado a town a holford y probablemente tú mismo el hoy porque ya tú no necesitas tanto del hoy no sé que tanto ese sims sea necesario no sé que ustedes consideren muchas gracias sí lo decimos es cuestión de analizarlo y todo también dependiendo de como como vayan confirmando o no algunos jugadores tocará ver yo te digo algo que le colocaba ayer en un grupo no recuerdo quién era al che hay que dejarle que la haga su lista él porque el che ha tenido razón cuando aquí todo el mundo ya tenía también a gerardo como que no puede jugar a la selección el chelo incluyó el che incluyó muchos 18 años su selección y ese muchacho le ha dado hasta el momento tres partidazos en los compromisos que él ha podido jugar y se impuso él impuso allá por en por encima en cancha del general cinco estrellas que tiene este país en los últimos diez años que víctor lee sentó a víctor lo sentó y ya el che vio que lo ibargán no estaba en juego el domingo lo sentó y se quitó melvin estoy seguro que iba a dudar para poder hacer eso por no decir que no lo hacía entonces oye al che a ver la damos nuestras listas hagamos nuestras masturbaciones mentales con el baloncesto pero el che confiamos en el che totalmente el che que debe ser el gerente del equipo tuviste la foto del che quién va a ser el gerente lo que diga el cierto que el gerente de haber tenido un gerente hubiese hablado entre los medios ya claro que es que ahí no hay nadie que sepa más de baquebol para reclutar un grupo con el che no 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 y había gente hablando y lo hablábamos en la pausa de gal sosa en una lista el che lo sacó por malcriado lo sacó ese cuento público pero fuerte no no fue un patrón che no rica lo fue la práctica para el mundial sí 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 lo sacó de allá lo sacó porque porque ella no ella cometió un error de grupo de grupo y se le quiso imponer al che le dijo no cuídate te va y no ha vuelto cuatro años tiene al 100 juan con la selección si no lo metan en lista porque él no está en la lista del che porque el che el che verdad el che dirigió el proceso de china claro 19 y la última ventana la última ventana y ya 2991 16 solo buen día buen día muchachos si donde que vamos a firmar el libro para que le pongan letra al che ahí en el palacio el che no ha dado las dos victorias más grandes de la historia de los baloncesto americano probable la alemania y la de ahí la del domingo si alemania y la del domingo vamos vamos a hacer la recolección de firma el presidente se le vio otra vez al che en rueda de prensa muy emocionado y mira eso no es fortuito hermano el che agarró el baquebol de venezuela y lo puso en el mapa mundial y olímpico y agarró este país en un tema de baloncesto fuimos claro hay que decirlo la ventana hacia china la mayoría de las de los partidos lo dirigió melvin claro hay que decirlo y en esta ventana melvin dejó el equipo porque el che tuvo 4 y 0 y el equipo terminó con 9 y 3 5 y 3 5 y 3 lo dejó 5 y 3 y ahí el che lo toma y tiene 4 y 0 en las ventanas 5 y 3 ganándole a selecciones pequeñas no se le ganó a venezuela ni se le ganó a argentina y el che tiene 4 y 0 la ventana no pierde ahora yo sé que él nunca lo va a decir verdad así de manera pública pero debe ser la victoria más significativa en la carrera del che no creo no pero digo por los sentimientos rica no 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 yo creo que la de venezuela la del 15 los ambos son muy personal sí pero yo creo que si en selecciones nacionales es la de venezuela venezuela él lo metió a un juego olímpico y ganó su torneo ganó el fiba america ganó el torneo venezuela que nadie contaba con ellos pues a mí me parece es un tema de preguntárselo a él pero a mí me parece que la de venezuela tiene otro matiz tú sabes qué pasa mucha gente está hablando de mucha gente está hablando de revancha porque ese fue la selección que lo despidió pero él fue muy en la conferencia fue muy claro él dijo mi sueño era que clasificaban argentina y dominicana porque que este cuerpo técnico que tiene argentina fui yo que lo recluté o sea ese cuerpo completo brilló ni los asistentes soy yo que lo convoco o sea el éxito de ellos también es un éxito mío el fracaso de ellos también se ve antes del juego a campazo y él abrazándose y él abrazando a dec o sea si la realidad es que la información que sale es que los jugadores argentinos se pusieron a una por un tema que no estaban de acuerdo con un comportamiento del che eso fue los jugadores pero parece que no se lo llevó a lo personal no parece que no 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 yo creo que hasta cierto punto quizás por la forma como él habló en la conferencia de prensa yo como que percibí sin que lo dijera como que él no es que no tuvo desacuerdo con 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 asumió su error con su con su falta asumió su error exactamente no lo ha hecho público literalmente exacto pero en el comportamiento deja dicho que sí sí de hecho pide lo que quieras al instante con los mejores descuentos en la de pedidos ya con el código abierto el béisbol ya recibes un cincuenta por ciento en tu orden para disfrutar tu comida favorita descuento máximo de mil pesos válido hasta el treinta y uno de marzo del dos mil veintitrés y ahora en el fin de semana aparte que se jugó baloncesto de de esta naturaleza con todos los equipos ya clasificándose al al mundial mani machado recibió una excepción de contrato oye hay momentos precisos para tú poder hablar más de machado lo hizo con mucho respeto cada vez que él habló del tema un día y cada vez que venía la prensa seguía y seguía hablando sin tema alguno en el fin de semana san diego dijo no quiero distracciones hablemos de extensión esto lo que te ponemos la mesa mani machado dijo si vamos para adelante mani machado asegura 11 temporadas más que a mí me parece que más allá del dinero que va a generar que la gente le gusta nos gusta contar los cuartos ajenos la verdad es que con 11 años más jugando mani machado parece construir una carrera de salón de la fama y en donde no tendrá opciones para salirse del contrato eso es un detalle importante y hoy mani machado tiene y aprovecho el artículo del periódico diario libre firmado por natanael pérez nero romeo no veo trabajo tuyos en qué es esto claro que pasa que hay un no pero hay días que no sale el trabajo de romeo es más y libró ayer y cuál es tu chisme y el tres mes lo que vi fue una columna de quién de qué está bien pero no va que gol si no 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 1600 imparables tiene mani machado oye bajo una proyección de mejor referencia y demás mani machado se va a meter en 2800 2906 como que nada además en casi 500 cuadrangulares y por la defensa lograda por ese caballero carrera de holofame carrera de holofame que te digo cuál es el próximo jalofame dominicano que tú ves luego de que entre después que entre adrián pujols porque te entre pujols que ya se retiró ya porque adrián va a entrar ahora en el 24 y luego que en el 27 y pujols exacto le faltan unos añitos cuál sería no hablemos de juan soto y blad no no porque le falta mucho le falta demasiado le falta mucho pero pudieran entrar es un tipo que tenga 10 años de carrera ya no él es el único y me da tristeza hablar de eso porque nota robinson porque robinson era un tipo que me llegaba a la mente y robinson tiene una carrera de salón de la fama nelson cruz podría considerarse sí pero no tiene número no este tiene un número más sólido exacto por cierto que acabasó el quemadito reyes o sea quién es el quemadito la haró de little burner periodista dominicano que reside en nueva york supuesto de la redata hace un buen trabajo porque viaja está ahí siempre trabajo fue a arizona y lo vi que entrevistó a todos los jugadores de san diego como el pad y tv que va para el clásico mundial juan soto a la vieja que lo va a llevar a trabajar a trabajar no es tan vieja pero bueno el quemadito entrevistó a juan soto a mani machado a nelson cruz entrevistó a tatis júnior y tatis júnior dijo algo que me llamó la atención dentro de todo dijo que maito le dice mira y yo imagino que ya tú superaste el tema de dar positivo y no ir al clásico le dijo no no voy a ser hipócrita en cámara no puede ser hipócrita a mí me dolió más no ir al clásico que la suspensión de grande liga de su boca busca la entrevista le voy a decir cuál es el nombre del canal de youtube del quemadito oye lo digo lo va a buscar dijo no puedo ser hipócrita lo que más me dolió es que no puedo ir al clásico más que la suspensión que tengo de grande liga por cierto tatis júnior debuta hoy si en pretemporada va a estar como designado para los que preguntan si puede jugar pretemporada lo que no puede jugar es temporada oficial y debutaría el día 22 abril exactamente pero hoy va a jugar pretemporada como designado ronnie mauricio está para grande liga en los días consecutivos sacando la ronnie mauricio oye ese swing está para grande liga y ayer fue le dio la bola que tosía no 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 oye ese muchacho y qué bueno que descansó eso me cabe que dicen eso que yo me imagino las pelotas rodadas llegando a la pelota que se tomó al jiméntos un anuncio político que había tiraban la pelota y el tercero es cuando le dice saca una imagen es genial saca una imagen de hipólito diciendo todos los papachitas estamos con valga malonado y hace la pelota y ahí mismo que la sacan narrado por los ruswell ese comercial de la campaña del año 2008 tiran una primera pelota jolio blanco una pelota porque era atacando los gobiernos anteriores de la segunda pelota hipólito y la tercera pelota la cara de miguel vargas viene sonriendo y ahí que dice hipólito la frase con candelera al lado candelera ah jorron porque era hipólito cancelaba a la gente una vez y por eso que carbura tiene tanto tiempo bregando en estos en estas lides y esa es la entrevista de univision fuera que es la entrevista de Jorge Ramos que va a entrevistar a hipólito cuando le pregunto sobre si tiene familiares trabajando en el estado y demás de que si uno bueno también dos dos no después ese y ya pero el ese y ya es no me pregunte más si si también pero ese y ya y que nos acaba la entrevista yo seguí con la cámara prendía y bonito le dice que el bueno dime bonito entonces eso se lo tiran en univision claro claro aquí y ahora era el programa de hombre Ramos que estaba con Marielena Salinas exactamente los sábados en la noche en telemicro un pedante si un pedante no es porque él tiene que tenía su pareja chinchiquirá pero yo no tiene que ver no una gran hembra pero que tiene que ver no una gran hembra una gran hembra pedante significa otra cosa bien bueno